12.345 estrellas Hola guapo, no te voy a poder acompañar en lo que traigas planeado, pero quiero que sepas Que te quiero un chin Mucho porque me banean cara estornudando, es bueno verte más animado y haciendo más retos Te mandamos un fuerte abrazo Kai y yo somos tus fans corazón morado Lobelto Ay que bonito, que bonito es lo bonito Lobeltito bebé, homie Ah ya sabes que andamos Saluditos a la buen Kai Este, pero aquí andamos tranqui Tu tranquilo Este, hoy no se que voy a hacer exactamente Osea A las meras 12 es mi cumple Tan 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 Este, pero no he hecho, si te soy sincero no he hecho ningún plan Sabes porque no suelo celebrar, de hecho ni siquiera tenía planeado estar aquí Este, ni siquiera tenía lo más mínimo planeado estar aquí Este, pero como choqué, no tengo carro y ando todo madreado, no puedo hacer mucho la verdad Osea, no me puedo sobresforzar Este, pues estoy aquí Estoy aquí Y pues nada, osea Estoy de gusto Igual thank you Sabes Igual que cualquier cosa escríbeme Ya dile a la Kai que venga Dile que venga a Monterrey Si quieres que se quede Se puede quedar en My House O en la tuya Si no te regañan Espera, te regañan Cinco minutos más tarde ¿Estás loco? ¿Estás loco? ¿Qué? 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 ¡Pare, pare, pare, pare en el directo! ¡Alguien acaba de romper el récord, Jame! ¿Estás loco, vato? ¡Ah! ¡Yeah! ¡No, no, no! ¡Roberto! De parte de Kaiyo, feliz cumpleaños, Jame Jame ¿Estás loco, güey? Thank you, thank you, carnal Thank you a ti y a la Kai, ¿sabes? Pero estás loco, ¿sabes? No, no... No manches, homie ¿Sabes? Estás muy crazy Están muy crazies Están muy crazies tú Y la Kai, ¿sabes? Ya decía, ¿sabes? Ya decía, ya decía, dije ¿A qué se refieren, sabes? Patrones Patrones Yo dije ¿What? ¿A quién le dicen patrones? Aquí en mi chat a nadie le dicen patrones, ¿sabes? Están locos, carnal Algunos de mis mods pueden fijar, ¿sabes? Pueden fijar las estrellas O sea, hacerlo comentario fijado Porque el nuevo DC no me deja verlas La historia nunca olvidará tu coraje y sacrificio Pero estás loco, carnal Estás loco Están locos, ¿sabes? Rey, lobelto, reina, Kai Sí, no manches O sea, fue cosa de decir Malditos locos, carnal Malditos locos Me voy a echar una a sus nombres, ¿sabes? Le voy a poner lobelto Y Kai, un corazón Y yo abajo ¿Sabes? Así Y yo adentro del corazón Ha 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 ha